¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Quién te mueve? ¿Con quién estás ahí? Tienes que agarrar peón de afuera, mi amor, con tu... ¡Mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¿Con quién estás ahí? ¡Con el cuate! ¡Muante! ¿Y tú qué estás haciendo con ellos ahí? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo con ellos ahí tú? ¡Aquí, en tu pezo! ¡Tia! ¿Por qué? ¡Tia! ¿Eh? ¡Mi amor! ¡Eh! ¡Me llegó un chisme ahorita! ¡Eh! ¡Me llegó un chisme ahorita! ¡Ja, ja! ¿Qué quieres? ¡Quiero que me digas la verdad! ¿Qué? ¿Es cierto que te huiles a vivir con el patachín? ¡Pues chiste! ¡Papá! 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 ¡Papá, mi pierna! ¡Háblame recio, pendejo! ¡Porque ya estoy enojada contigo! ¡Ah! ¿Qué tienes, hijo de la chingada? ¡Quiero que me digas si te huiles a vivir con el patachín! ¡No, no! ¡Papá, mi tierra! ¿Papá, dónde? ¡Papá, Papá, Cerano! ¡Sí! ¡Ya me dijeron que te vieron arriba de las piedras que te estaba ocupando! ¡Cada del coño, ya carajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y entonces por qué me dices que me vas a hacer el amor y si te gusta lo mismo que a mí me gusta? ¿Por qué no me respondes, viejo pendejo? ¡Qué quieres! ¿Por qué dices que me vas a hacer el amor y a mí y a ti te gusta lo mismo que a mí me gusta? ¡Ah! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Ya está tú! ¡Ya me dijeron también que el chiquis también se la mete! ¡Ah! ¿Cómo no estaba aquí? ¡Sí, es cierto! ¡Es mentira, mi amor! ¡Eh! ¡Es cierto! ¡Ya no estaba aquí! ¿Dónde estabas? ¡Papá, mi tierra! ¡¿Cómo puedes hallarlo para allá? ¡Lo fueramos, dile! ¡Cerano! 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 ¡Estás loca tú! ¡Cerano! ¡Cerano! ¡Ah, soy yo! ¡Ahí tiene el macho, dicen! ¿El cerano? ¡Uh-huh! ¡Cerano! ¿Eh? ¡Te amo! ¡Adiós! ¡No, que te amo, pendejo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vas a hacer, no te vas a decir nada! ¡Esto va a tripar, ¡va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de pu-chos, mierda! ¡No más me quieres pa' ocupar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene que haber, coche, qué! ¡No más me quieres ocupar, ok, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuándo, cuándo! ¡No más me quieres ocupar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Na, ja, ja, ja! ¡A dónde?! ¡A ver, dónde! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estaba pensando en hacer por compasión Mi amor quiero que no vas a ir al descanso Eres cocho No, yo loco no estoy cantando señorita Entonces a donde? Aquí en la puerta de fuera Cocho, a ver cocho Dile que hay corupos No, cocho llega a tus corupos El descanso no va a pasar Dile parados Parados, dile Mi amor Que pues te dicen ahi? Acatate Cachi chingando Mira, de veras ahorita que me dijiste de ese cocho Cachi, no mas no vas a decirle que yo te dije Por que? Me quiso meter a verga el otro dia Si Si Que? Cachi Esa del cocho Que era mi cuero Ah? Fuerzas Oh Y tu que vas? No le vas a decir nada Yo no puedo No 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 Te casas No Te casas Te casas Amo? He Acabos Tomas Tu me qu забas Gracias.